Tiempo ya para los deportes. Nadie está libre de sufrir esclerosis lateral amitriófica, la más dondura de las enfermedades degenerativas, como le ocurre al que fuera entrenador de baloncesto León Urbano González. Otro deporte, el fútbol sala, a través del Domotec y la Universidad de León se han volcado para dar visibilidad a esta enfermedad. Y estaremos enseguida con María Martín Granizo, que ya ha vuelto desde California con el título de campeona del mundo en la modalidad. Está tres dentro del surfing adaptado, no para, a caballo entre la nieve y el mar. Enseguida conoceremos esta última experiencia. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. El proyecto del Domotec en fútbol sala en tercera división da un nuevo paso con el acuerdo con la Universidad de León. Ambos han querido también dar visibilidad a la lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Ningún deportista está libre de sufrir esclerosis lateral amiotrófica. La Universidad y el Domotec Fútbol Sala se han volcado en esta jornada de recaudación de fondos y para dar visibilidad a esta enfermedad degenerativa. Hay un alto porcentaje de deportistas de élite o deportistas que son propensos, entre comillas, a sufrir esa puta enfermedad. Y perdóname por la expresión, pero siempre he hablado muy claro. Bueno, nosotros al final somos un pequeño equipo de León que tenemos mucha sintonía con la Universidad, con ISI. Me encontré con Urbano, estuvimos hablando largo y le comenté si él quería que hiciésemos algún tipo de acción solidaria con la Asociación de Lela de Castilla y León. Urbano es una persona proactiva, positivo donde los haya. Además de esta acción solidaria, la Universidad de León y el cuadro de fútbol Sala de Tercera estrechan desde ahora sus vínculos con la firma de un convenio de colaboración. Es nuestra obligación y sobre todo el criterio es que haya universitarios y que los estudiantes puedan compaginarlo, conciliar la vida académica con la vida también deportiva. En el plano deportivo, Domotec, pese a la trágica muerte en accidente de tráfico de su presidente Manuel Ferrera, sigue adelante con un proyecto también de cantera. Con el apoyo de la Universidad, que ha sido imprescindible, con el apoyo de muchas pequeñas empresas de León y con el apoyo de los herederos y de Víctor y de la familia de Manuel. Entonces, ahora tenemos un equipo muy joven, hay ocho universitarios, un equipo por abajo que juega en la categoría de León con seis universitarios, un juvenil, un cadete. El mejor homenaje para Manuel, sin duda, seguir con el equipo al que dedicó su pasión por el fútbol Sala. Y una de las citas más esperadas, también una de las más duras y divertidas, la Transcandamia por los corredores populares. Se ha presentado hoy la nueva edición que va a discurrir el próximo 15 de enero. Es ya la undécima, un exigente recorrido de subidas y bajadas por el pulmón verde de la ciudad, por la Candamia, con la presencia de cerca de mil participantes. Queda bastante, pero ya hay muy pocas inscripciones que queden todavía libres para poder participar en esta prueba con un recorrido de 23 kilómetros en la más exigente, otra de 12 y también la tercera modalidad de marcha nórdica de 7 kilómetros y una popular para andalines. Este año una de las novedades, la salida en la parte baja de la Candamia, pero se llegará en subida a la zona de los depósitos de Puente Castro. La novedad que se presentamos en este año en la Transcandamia es que en lugar de salida y de llegada vamos a intentar utilizar los antiguos depósitos de Puente Castro, arriba, para hacer la llegada, con independencia de que la salida la haremos desde la zona baja de la Candamia. El desnivel es el mismo, lo que pasa es que al ser más corta hay más subidas. ¿Sabes? Si le hemos quitado un kilómetro y sigue siendo el mismo desnivel es que hay más dureza en subida. Bueno y recién llegada de las playas de California está María Martín Granizo con el título de campeona del mundo de surf adaptado en la modalidad de stand 3. María creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfectamente. Nos perdemos, ¿no? Entre tanta modalidad, pero explícanos en qué consiste el stand 3 y qué significa para ti después de haber ya estado en el podio en el decir ahora ya soy campeona del mundo. Pues a ver, stand 3 es la gente que tiene una amputación por encima de la rodilla, ¿no? Que no tiene rodilla, como es en mi caso. Y nada, la verdad que fue increíble el momento. Yo estoy muy orgullosa, la verdad, porque he entrenado mucho, ¿sabes? Y entonces fue un gusto. Fíjate que te preguntaba yo, bueno, ahora allí es verano, pero me decías que no hizo precisamente buen tiempo y que las condiciones con el viento tan importante en el surf al final os hizo trabajar especialmente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que hacía, bueno, hacía un frío horrible. No, y aparte de que el mar estaba un poco revuelto, sobre todo del día de la final, porque los otros días se hizo bueno. O sea, hacía sol y tal. O sea, pero el día de la final, el día más importante, nada, todas las olas estaban ahí súper revueltas, cerraban todas. Yo me estresé. De hecho, gané por los últimos 10 segundos, ¿eh? O sea, que la diferencia al final que hace que una chica en este caso sea oro y otra sea plata es muy poquita. Buf, es muy poquita, sí. O sea, a ver, al final sí que se nota el entrenamiento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este verano, que es el verano que más he entrenado, pues me he metido en los días que hacía malísimo, que estaba el mar fatal, que no había nada, que había unas horas de arena, ¿sabes? Entonces, para poder, en estas condiciones, ¿no? Que es la final, que es la importante, pues poder pasarlas más o menos bien. No sé si son muy diferentes las olas, por ejemplo, con las que tú entrenas en el norte, aquí en España, cuando entrenas en el norte, y cuando vas al otro lado del Atlántico, a California, las olas, las condiciones son muy diferentes. Bueno, sí, o sea, cambian un poco, pero no sé. Puede ser que depende de la ola, pues una... O sea, bueno, por ejemplo, en la competición todas las olas que abren son a derechas, que coges la pared de la ola a derechas y, sin embargo, yo, por lo menos en Salinas, yo veo muchas más izquierdas que derechas o cosas así, ¿sabes? Pero tampoco veo que cambie mucho. Hay que aprender... Bueno, son técnicas diferentes, ¿no?, para conducir un poco la tabla. Por cierto, tienes la medalla colgada de oro, pero hay que decir que ahí también has participado en el bronce de España, ¿no? Sí, exactamente. Ha habido otro éxito también por equipos. Sí, esta es la de bronce de España. Y sí, este año, o sea, el primer año que fui, quedamos primeros, el año pasado segundos y este terceros. Y, bueno, la verdad que siempre es muy guay celebrar con los del equipo, ¿no?, el quedar terceros. Y luego mi medalla individual, ¡buah! ¡Wee! ¡Lo mejor! Hubo seguro que una celebración especial. Por cierto, estás un poco a caballo, te decía yo, también la dificultad de poder estudiar, ¿no? Te ayudan ahí en tu colegio, en Pastorinas, ¿no? Habrá que mandarles también un saludo desde aquí. Un saludo, sí. Pero te decía que a caballo entre California, Austria, con el tema de la nieve, ahora llega la temporada fuerte, ¿tienes algo por delante? Porque son tus dos pasiones, el mar y la nieve. Bueno, pues sí, a ver, yo ahora voy a estar entrenando en La Molina, en Cataluña, y voy a estar ahí cuatro meses haciendo un esquistudio, que es que esquías por las mañanas y estudias por las tardes. Y nada, pues en Austria fui a unas carreras internacionales y quedé cuarta en slalom y tercera en gigante. Y ahora pues a seguir entrenando y a ver qué pasa en las siguientes carreras. Bueno, ahora a parar unos días, ¿no? A disfrutar así de un poco de exámenes y a disfrutar un poco también de las fiestas. Que yo creo que me lo merezco, ¿eh? Bueno, es doble esfuerzo, pero yo creo que al final se puede decir aquello de que merece la pena, ¿verdad, María? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues gracias por visitarnos, como siempre. Gracias a vosotros. Pendientes de tu llegada a España y a León. Mucha suerte en el futuro. Estaremos pendientes, por supuesto, de María. Desde luego, son de esas noticias que da gusto contar en esta recta final de 2022. Mañana, antes de las 2, tendremos más deporte, como siempre, aquí en La 8. Feliz noche, amigos. Adiós.